¿Podrías bajar el volumen de la televisión? ¿Molesta a otras personas al mirar televisión? Espera un minuto, ¿tienen que oírlo tan alto? ¿Cansado de que la gente le pida que baje el volumen? Ahora tiene Listen Up, el amplificador de sonido personal que le permite subir el volumen solo para usted, sin tener que subir el volumen para nadie más. Transforma el sonido ordinario en sonido extraordinario. Miren, es más pequeño que una tarjeta de crédito, pero tan poderoso como para escuchar cómo cae un alfiler en un cuarto, o escuchar una conversación al otro lado de la calle. ¿Conociste al nuevo vecino? No, no lo he hecho. Yo sí, parece una buena persona. Solo inserte los audífonos y ajuste el volumen. Es así de fácil. Ahora puede disfrutar de su programa preferido incluso tarde en la noche, o escuchar su música favorita sin molestar a nadie. ¿Se ha preguntado qué habla la gente que está al otro lado del salón? Ahora con Listen Up usted puede escuchar con discreción. Tiene un buen cuerpo, ¿verdad? Y es muy lindo. Use Listen Up en eventos deportivos y no se perderá la acción. ¡Vamos! O escuche los dulces sonidos de la naturaleza. Con este increíble aparato usted nunca se perderá de una palabra en charlas, películas, conciertos o incluso en la iglesia. Y es una increíble opción para mantener vigilados a los niños cuando están fuera del alcance. ¡Ey, espérame! Ideal para el campista también, pues le permite escuchar a la naturaleza antes de que ella lo escuche a él. Otros amplificadores de sonido se venden por precios muy altos, pero usted puede obtener el Listen Up a un muy accesible bajo precio. Con Listen Up podrá ver televisión y escuchar su música favorita sin molestar a nadie. Espera un minuto. ¿Tienen que oírlo tan alto? ¿Cansado de que la gente le pida que baje el volumen? Ahora tiene Listen Up, el amplificador de sonido personal que le permite subir el volumen solo para usted, sin tener que subir el volumen para nadie más. Transforma el sonido ordinario en sonido extraordinario. Mire, es más pequeño que una tarjeta de crédito, pero tan poderoso como para escuchar cómo cae un alfiler en un cuarto. O escuchar una conversación al otro lado de la calle. ¿Conociste al nuevo vecino? No, no lo he hecho. Yo sí, parece una buena persona. Solo inserte los audífonos y ajuste el volumen. ¡Es así de fácil! Ahora puede disfrutar de su programa preferido incluso tarde en la noche, o escuchar su música favorita sin molestar a nadie. Oye, recuerde, transforma el sonido ordinario en sonido extraordinario. Así que no espere más y órdenes su Listen Up.